¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Hola News, edición especial. Saluda Alex Ruiz. Tenemos la información más adecuada. Bajan los casos por contagios de COVID-19 aquí en Carolina del Norte. Tenemos toda la información en un momento más. Mientras tanto, saludando a toda la gente que nos ve a través de Estrella TV Canal 16 aquí en Charlotte, Carolina del Norte, así como también por Cable Spectrum, el canal 811. A la gente que nos ve en Charleston, Carolina del Sur, a través de Estrella TV 31 y Azteca América Canal 29, así como los diferentes sistemas de cable. Obviamente a los que nos ven en YouTube y en Facebook Live en estos momentos en vivo, en esa transmisión. De verdad, muchas gracias. Yo aquí siempre pendiente de mi teléfono para ver quiénes son los que se conectan. Así como iniciamos hoy viernes, ya este gran fin de semana y por supuesto con muy buena noticia porque bajan notablemente los casos por COVID-19 aquí en Carolina del Norte. Pero en el más reciente informe entregado por las autoridades de salud, a pesar de que han bajado los casos en algunos condados, se muestra que en seis condados están actualmente en rojo con mayor propagación del coronavirus. Galovernos tiene todos los detalles. El sistema de alerta de condados en Carolina del Norte para COVID-19 muestra la menor cantidad de condados rojos que jamás haya tenido. El Departamento de Salud y Servicios Humanos del Estado actualizó el sistema que muestra seis condados rojos, una fuerte disminución de 27 condados rojos en el anterior sistema de alerta del condado del 22 de febrero y la menor cantidad de condados rojos en el Estado desde el inicio de la alerta. La última actualización también enumera 34 condados naranjas y 60 condados amarillos. Las métricas claves de Carolina del Norte continúan moviéndose en una dirección positiva con tendencias decrecientes en el número de casos de COVID-19 reportados cada día. Personas hospitalizadas por el coronavirus, personas en la unidad de cuidados intensivos y el porcentaje de pruebas que son positivas. El Departamento de Salud Estatal también informó que las tasas de casos se han reducido más de 15 veces en entornos de centros de atención a largo plazo. El Departamento también espera ahora que las escuelas K-12 se abran para la instrucción en persona para los estudiantes en la mayor medida posible. Dado que los suministros de vacunas aún son limitados, hay acciones críticas que los habitantes del Estado pueden seguir tomando para frenar la propagación del COVID-19, independientemente de si su condado se encuentra actualmente en el nivel amarillo, naranja o rojo. Las personas deben continuar usando una máscara, mantener su distancia física de los demás cuando estén fuera de su hogar y evitar las multitudes, especialmente cuando estén adentro. Y debido precisamente de que los casos de contagios por el COVID-19 están bajando aquí en Carolina del Norte, los funcionarios de la salud de este Estado le insisten a las escuelas que vuelvan cuanto antes a las clases presenciales, o sea, ya en vivo y en directo, durante todos los días de la semana. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte le pidió a las escuelas públicas que retornen a las clases presenciales en el menor tiempo posible, situación que cobijaría los aproximadamente 1.5 millones de estudiantes en el Estado. Una investigación exhaustiva nos ha confirmado que podemos traer a los estudiantes de regreso al salón de clases con las medidas adecuadas frente al COVID-19. Los estudiantes necesitan ir a la escuela no sólo para recibir la educación académica en persona, también para el intercambio social con otros, beneficiarse de las actividades deportivas, obtener comidas confiables y continuar creciendo y progresando, expresó Mandy Cohen, principal autoridad de salud pública en Carolina del Norte. Tras un comunicado de prensa del Departamento de Salud del Estado, cabe resaltar que las escuelas sólo deben usar opciones de aprendizaje vía remoto para estudiantes de alto riesgo si se exponen al COVID-19 y para familias que prefieren el aprendizaje a través de la educación virtual para sus hijos. Juan Carlos Belilla, Hola News, Edison Especial. Y en noticias de Carolina del Sur, el Departamento de Salud y Control Ambiental y Distrito Escolar de este estado, más bien dicho el Distrito Escolar 2, ha organizado una clínica móvil de pruebas de COVID-19 para el sábado 6 de marzo, o sea mañana, y esto será en la capital de Palmetto, donde también harán un preregistro de vacunas. Andri Mora con los detalles. ¿Qué tal estudios? Ya tenemos conexión vía Zoom con Ana García. Ella es Estratega de Comunicaciones del Departamento de Salud y Control Ambiental del Estado. Ana nos tiene una información bien interesante correspondiente a un evento. Se trata de una clínica móvil para pruebas de COVID-19 que se va a estar realizando mañana sábado. Ana, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Hola News. Sí, mucho gusto y gracias por la invitación. Bueno, de inmediato, Ana, por favor coméntanos los detalles de esta actividad, de este evento portado para mañana. Entiendo que va a ser durante varias horas. Se realizará en una iglesia presbiteriana de acá de Colombia. Por favor, danos mayores detalles. Sí, estábamos haciendo una clínica de pruebas gratis en la iglesia que se llama Northeast Presbyterian, que está por la Polo Road. Mañana es 6 de marzo, de 12 a 3. Se estará regalando bolsas de comida y tamales a las primeras familias que llegan hasta que se agoten las exigencias. Y también le agradecemos mucho a la escuela, distrito escolar Richland 2 y a Mutual in Midlands y a Palmetto Luna y la Comisión para los Asuntos Militarios que nos están ayudando a apoyar a la comunidad y poder dar estos servicios a la comunidad. Entonces, hay manera de pre-registrar antes del evento para poder hacerlo más rápido. Pero si no se puede, porque yo sé que para algunas personas registrar por internet es un poquito difícil. Ahí tendremos voluntarios y personal de DGEC, del Departamento de Salud, para ayudar a las personas a registrar ahí mismo ese día. Bueno, una de nuestras compañeras del distrito 2 nos ha dicho que tiene como 300 familias con la que ella trabaja y no sabemos exactamente cuántas de esas personas y de las demás comunidades que hemos estado invitando y dando la palabra de cuántas sean. Pero de todos modos, a todas las personas que llegan vamos a poder hacerle la prueba. La línea de nosotros de DGEC para encontrar sitios que ahora ya está en español, se puede encontrar en la sitio web de scdhs.gov barra busca vacuna. Es busca vacuna. Y también tenemos nuestra línea que es el 1-866-365-8110. Queremos agradecer a Ana García, Estratega de Comunicaciones del Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur, por concedernos esta entrevista. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Con esto volvemos al Estudio Central desde Colombia, Carolina del Sur, para Hola News Edición Especial, reportó Andri Mora. En noticias internacionales, el regreso a las escuelas de México ha quedado a decisión de los estados. Toda vez que el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, ha indicado que sería más conveniente que primeramente los adultos y maestros estén vacunados por el COVID-19. Desde la capital mexicana nos vamos en vivo con nuestro reportero Alejandro Roldán y, por supuesto, con la nota. Adelante, Alejandro. ¿Qué tal? Es un gusto saludarte y el tema de regreso a clases presenciales en este país se ha vuelto polémico. Y es que muchas madres de familia han dicho que no van a mandar a sus hijos a las escuelas hasta que no vacunen a todos los profesores. Veamos. A un año de haber iniciado la contingencia sanitaria por coronavirus, el tema de regreso a clases presenciales en México se ha vuelto una gran controversia, ya que la Asociación Nacional de Escuelas Particulares decidió desafiar al gobierno y piden que se regrese a las aulas, pero algunos estudiantes así reaccionaron. Creo que no es viable ya que no llevan a cabo muchas veces como la seguridad de uno. Y es que en este país se han vacunado más de 2.633.580 personas contra el coronavirus y hasta el momento no se han vacunado a los profesores porque ni siquiera han terminado con los adultos mayores ni con los doctores, por lo que los alumnos no ven seguro esta medida. Pues yo pienso que no es tan viable ya que es de importancia la salud tanto de nuestros docentes, principalmente porque tenemos docentes que ya son grandes. Entonces es exponerlos a ellos y exponernos a nosotros. Y es que la reunión que tuvo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con su homólogo Joe Biden, de forma virtual. Al final se supo que el mandatario mexicano solicitó vacunas a Biden, pero la Casa Blanca respondió que estas primeras serían para los americanos. Hace unos días, López Obrador dijo que los estados tendrán la libertad de permitir o no el regreso a clases presenciales. Hay libertad, pero cada quien debe de asumir su responsabilidad. No podemos regresar a clases presenciales si no tenemos vacunados a los maestros, al personal educativo. Sin embargo, la Secretaría de Educación Federal también señaló que el regreso a clases se realizará conforme lo establezcan las autoridades sanitarias federales y locales. Además, es requisito fundamental el color verde del semáforo de riesgo epidemiológico para adoptar dicha decisión. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. Esta es la información, regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Alejandro. Es increíble como ya tenemos casi un año de la contingencia del coronavirus, cuando al inicio pensamos que iba a durar esto solo un mes. Parecía un sueño, parece todavía un sueño, del cual no podemos despertar, pero con el favor de Dios podamos salir adelante y terminemos con esto ya ahora que tenemos la vacuna. Vámonos a la sala de redacción de Hola News, edición especial con Alejandra Gallardo y las últimas noticias de lo que acontece aquí en Las Carolinas. Mi querida Alejandra, adelante con la información. Muy buenas tardes para todos en esta edición de Hola News, edición especial. Desde la sala de redacción hemos revisado la información más relevante de último momento. Aquí se las presentamos. Estos son los detalles. Se espera que las escuelas de Charlotte-Mecklenburg pronto voten para dar a los estudiantes más días de aprendizaje en persona, según las fuentes. Esto se produce después de que la Junta de Educación del Estado de Carolina del Norte adoptó la guía de los líderes de salud estatales que instan a las escuelas a abrirse al aprendizaje en persona en la mayor medida posible, mientras siguen los protocolos de salud y seguridad. Las fuentes dicen que las escuelas de Charlotte-Mecklenburg están considerando un plan para que todos los estudiantes de la escuela primaria regresen para el aprendizaje en persona durante cuatro días a la semana a partir del 15 de marzo. Un instructor de historia de la Universidad de Carolina del Norte, Charlotte, está siendo acusado por dos exalumnos de conducta sexual inapropiada y todavía está enseñando en la escuela. Una demanda federal presentada por una ex estudiante afirma que el historiador religioso McIchnie la preparó durante meses antes de que los dos entablaran una relación íntima durante un verano de 2017 en el extranjero, en Israel, Turquía y Londres. La alumna tenía 21 años en ese momento. La demanda también menciona a otra estudiante que acusó a McIchnie de tocarse inapropiadamente durante ese mismo viaje a Israel. Ya estamos muy bien informados, regreso, cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News Edición Especial. Que pasen una extraordinaria tarde, nos vemos en la próxima. Gracias, nosotros de esta manera vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Hola News Edición Especial. Supermercado El Rey El Rey de los precios bajos Tiene para ti lo mejor en abarrotes mexicanos, centroamericanos y sudamericanos. En nuestra carnicería encuentras los mejores cortes. Además, contamos con servicio de envíos de dinero, pagos débiles, recargas nacionales e internacionales. Estamos abiertos todos los días, visitanos en el 6300 South Boulevard en Charlotte, 704-557-3980. Supermercado El Rey, el rey de los precios bajos. Disfruta de la buena música, músicas incomerciales, tres géneros, programación en vivo, pop rock. Reggaetón Tropical Amigos con derecho, 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 amigos con permiso Download it now, llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM, tu música. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Ya de vuelta aquí en Hola News, edición especial y nos vamos con noticias de Carolina del Sur para ser exactos en el Low Country. Que por cierto, un negocio de masajes perdió su licencia para operar y ahora se enfrenta a una serie de investigaciones y todo esto por ofrecer servicios sexuales. De esto nos habla Fernando Soto, quien está en el lugar de los hechos, en este lugar que ya está clausurado y tiene los detalles. Adelante, Fernando. Así es, un negocio de masajes en el condado de Dorchester ha perdido su licencia de operación debido a que daban más que masajes. Durante un año, autodidades estuvieron investigando un negocio de masajes conocido como Joy Spa debido a conducta sexual. En la audiencia, investigadores dijeron que este negocio no debería de tener su licencia porque estaban involucrados en actos de prostitución. La dueña del negocio estuvo presente en la audiencia y dijo que no hay pruebas que demuestren lo que los oficiales están diciendo. La investigación comenzó el 21 de febrero del 2020 debido a un tiroteo en el negocio de al lado. Balas de ese tiroteo penetraron las paredes del spa. Testigos en ese incidente le dijeron a la policía que deberían revisar el spa para ver si no había una persona herida. Fue cuando se percataron de que alguien vivía dentro del negocio. Tiempo después, encontraron el establecimiento en una página web diseñada para encontrar negocios donde se ofrecen servicios sexuales. Fue entonces que las autoridades decidieron mandar a un agente encubierto. El agente pagó 50 dólares por su masaje de media hora. Según las autoridades, mientras el oficial estaba acostado, la masajista le dijo que tenía mucha ropa puesta. El oficial según solo estaba en calzoncillos. El masaje continuó y sin preguntar o permitir, la masajista comenzó a estimularlo. Fue entonces que entraron más oficiales a detener la operación y detener a las personas dentro para interrogación. Bueno, y la dueña del local le niega todo lo que se reveló en esta investigación, diciendo que no sabe cómo las autoridades obtuvieron esa información. Ahora la investigación está siendo conducida por el Departamento de Seguridad Nacional. Desde el condado de Dorchester, yo soy Fernando Soto para Hola News. Bueno, pues hay personas, gracias Fernando, hay personas que aprovechan todo esto poniendo títulos como masajes y resulta que hacen otras cosas, ¿verdad? Pero cada quien con su cada cual. Nosotros avanzamos con noticias internacionales y vamos a México, que como ya es una tradición desde el 2005, el primer domingo de marzo, los mexicanos celebran el Día de la Familia, donde se reconoce la unidad básica como núcleo social, aprovechando la integración y vínculos afectivos entre sus miembros. Miguel Ángel del Toro, desde México, nos explica. ¡Feliz Día de la Familia! Con esta alegría, y a pesar de la pandemia, así es como los mexicanos celebrarán este año el Día de la Familia, el cual desde hace tiempo cada primer domingo de marzo se festeja en nuestro país. Mismo que logra reunir a familiares y amigos. ¿Cómo lo celebran? Yo pues con mi familia, sí, ahí pasar el rato, hay que tener mucho cuidado, las medidas de higiene y todo eso, pero pues igual. No dejar pasar más que sea un momento. Más que nada pues una comida, se juntan juegos, compartir un rato. Una ocasión especial para quedarse en casa, comer o salir al parque a pasear a los niños y a las mascotas. Pues que ahorita como ya no hay niñón de familia, pues necesita uno estar más unido con su familia, con su esposa, ¿verdad? Sí, tiene que celebrarse pues bien, porque si no, pues los hijos no hacen caso, de todas formas, una familia se deshace. Bueno, nos organizamos, la familia pues, la mía y la de mi esposa. Bueno, es que es como si fuera un domingo de reunión así de familia, así lo hacemos. Casi todos los fines de semana, los domingos, así nos organizamos, nos juntamos la familia. Sin embargo, algunas otras personas pasan este día con cierta nostalgia, extrañando aún más a sus familiares que se encuentran lejos de México. Como es el caso de Rita Rodríguez, quien tiene viviendo a su hija en Carolina del Norte y que, desde hace más de 20 años, no ve. Que Dios quiera a la Santísima Virgen de la Merced. La extraña mucho. Sí, la extraño mucho. Hace 22 años que no la veo. No, no la veo. ¿Qué le diría usted a ella? Pues, que yo espero, y en nombre de la Santísima Virgen de la Merced, que pronto regrese con este nuevo presidente. Es por ello, que al igual que muchas otras personas, ella también acude al templo, para que ese día y durante todo el año, proteja a quienes más aman. Sin duda, esto viene también a reconfortar un poco el ánimo de los mexicanos, que en medio de una crisis, ven en este día una distracción para celebrar, recordar y estar cerca de los suyos. Un día familiar que también viene a recordar lo importante, que es mantenerse unidos a través del amor y la solidaridad. Desde México, Miguel Ángel del Toro, Hola News, edición especial. De México, por supuesto, de que lleguemos con bien algún día y reencontrarse. Qué bueno que se celebra el Día de la Familia. Y aquí nosotros celebramos también el Día de la Familia de Norsan, todos los días, como la gente de producción y con la bella Azuja, que ya está con nosotros acá. Adelante, familia Azuja. Muchísimas gracias. Qué placer enorme poder estar con ustedes una vez más a través de Hola News, edición especial, con buena información. Y por supuesto, yo lista para darles el pronóstico detallado para este fin de semana y usted se organice. En la ciudad de Charlotte, el día sábado contaremos con un cielo parcialmente cubierto. El día domingo nos espera un cielo mayormente despejado. Para el día sábado, las máximas se elevarán a los 54 grados y contaremos con mínimas de 29 grados. El día domingo, máximas de 56 grados y mínimas de 29 grados. Para el día sábado, los vientos estarán soplando del nor al noreste de 5 a 10 millas por hora. Y el día domingo, los vientos se desplazarán desde el norte de 5 a 10 millas por hora. El día sábado se espera humedad de 39% y el día domingo contaremos con 41% de humedad. Para el día sábado, por la noche, en la ciudad de Reina se espera un cielo mayormente cubierto. Y el día domingo, por la noche, en la ciudad de Reina se espera un cielo mayormente despejado. Y nos dirigimos hasta Charleston, Carolina del Sur, donde este sábado se esperan chubascos durante el día. Para el día domingo, se espera un cielo mayormente despejado. El día sábado, contaremos con máximas de 56 grados y mínimas de 38 grados. El día domingo, contaremos con máximas de 57 grados y mínimas de 38 grados. Para el día sábado, los vientos estarán soplando desde el noreste de 10 a 15 millas por hora. Y el día domingo, se desplazarán los vientos desde el noreste de 10 a 20 millas por hora. El día sábado, se espera un 52% de humedad. Y el día domingo, contaremos con un 47% de humedad. Por la noche, en la ciudad de Charleston, para el día sábado, un cielo parcialmente cubierto. Y el día domingo, contaremos con un cielo mayormente despejado. Este es el pronóstico del clima detallado para este fin de semana. Y de esta manera, usted vaya organizando sus días. Y por supuesto, le deseo a usted que tenga un excelente fin de semana. Y que siga disfrutando de Hola News, edición especial. No le cambie. Muchas gracias, familia Azuja. Y familia, vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Hola News, edición especial. Quédense con nosotros que ya llega Yaneth y ya está entrando por acá en el segmento de entretenimiento hoy viernes. Hola News, 15 años siendo parte de tu historia. Gracias por dejarnos acompañarte día a día como tu periódico favorito y fuente de información. Gracias por tu confianza. Y ahora, sabemos que has evolucionado y queremos seguir siendo parte de ti. Por eso, nosotros también evolucionamos, honrando nuestra sólida herencia de informes de noticias, combinado con historias de éxito, estilos de vida, liderazgo y comunidad. Te presentamos el nuevo Hola News, ahora regional. Encuéntranos en el mismo lugar, en las Carolinas y el norte de Florida. Porque el cambio lo inspiras tú. Hola News, contando tus historias. Somos hispanos, somos guerreros y juntos podemos combatir al coronavirus. Cada uno tiene que hacer su parte. Cada uno tiene que aportar su granito de arena para crear la montaña que lo detenga. Mantén la distancia física, pero estemos más unidos que nunca. Ya sabemos que la higiene lo mata. Tus manos limpias lo detienen. Quédate en casa, disfruta tu familia, trabajaste mucho para tenerla. Hay que hacerlo por los más chiquitos, por nuestros padres, por los que más quieres, por los que no conoces y por los que menos tienen. Cuida de los demás, preocúpate porque el otro esté bien y tendrás a todo el mundo cuidando de ti. Juntos, sí se puede. Hola News, edición especial. La fuerza informativa para estar al día con todo lo relevante que sucede en las Carolinas. Noticias, historias, clima y deportes. De lunes a viernes a las 5 de la tarde y 11 de la noche. En Charlotte, por Estrella TV Canal 16. O sigue nuestras transmisiones en vivo en nuestra página de Facebook Estrella TV Las Carolinas. Hola News, contando tus historias. Y como les dije antes de la pausa, ya Yanet está con nosotros aquí como es costumbre hoy viernes con el entretenimiento. Yanet, ¿cómo estás? Muy bien, Alex, ¿cómo estás? Contento de saludarte. ¿Qué nos tienes el día de hoy? Ah, bueno, claro, del entretenimiento, los chismes de la farándula, los conciertos que se están realizando virtuales. Y precisamente de eso te vamos a hablar. Y ya se están realizando, digo, algunos estados, ya se abrieron como Texas, por ejemplo. Claro. Que ya el gobernador dijo que a partir del 10 de marzo, en su totalidad, ya al 100%. Que mucha gente no está de acuerdo con eso, ¿verdad? Aquí en Carolina del Norte, pues como sabemos, la semana pasada se abrió a un 30% en los clubes para que la gente pudiera disfrutar. Y ahí va la cosa. Esperemos que no se contagien, pues se ve, o se regrese el rollo, ¿no? Para atrás, como dicen en mi pueblo. Claro que sí, pues ahí poco a poco, poco a poco. Y les vamos a platicar el día de hoy de que Marc Anthony ofrecerá su primer concierto virtual, el cual tendrá una magia increíble. Mantener la ilusión de la vida es el propósito de una noche. Y será el 17 de abril que se transmitirá en vivo desde Miami via streaming. Y aunque por seguridad, pues no se puede estar todavía, como él dice, frente a frente, está seguro que este concierto creará pues una magia increíble que logre conectarse con su público donde quiera que esté y con todos los que necesiten un toque de música para seguir adelante y mantener la ilusión por la vida. Fue lo que dijo Marc Anthony, quien se propone hacer que cada espectador viva una experiencia inigualable y unir a sus fans en todo el mundo alrededor de su música en estos tiempos de pandemia. Pues qué bueno, Marc Anthony es un pilar de la música en su género, de verdad que me respeto y hace un showsazo mega espectacular. Así es, y no se lo pueden perder este concierto virtual de Marc Anthony. Y por otro lado, Lupillo Rivera sorprenderá a sus admiradores con La Ranchera, un nuevo sencillo que prolonga su ya acostumbrada tendencia de presentar historias de desamor, cuyo dolor se trata de apagar con un trago la mano, dice, a mano o en realidad pues con más de una botella, ¿no? El toro del corrido acompañará el lanzamiento con un video grabado en el sur de California que él pues lo encuentra al lado de un mariachi y asediado por el recuerdo de una hermosa mujer, pese a que su propia vida personal parece encontrarse en un momento mucho más positivo. Ese es el Lupillo Rivera. Bueno, y además con su divorcio, eso le hace para que actúe las canciones así más con sentimiento y le ponga más estilacho, ¿no? Así es, a todo vapor que él va a sacar de su ronco pecho. Así es, pues que bueno, felicidades a Lupillo, ojalá pueda él tener mucho éxito porque realmente, digo, se mantiene dentro de los artistas populares, pero ya no ha despuntado como hace tiempo atrás que todo el mundo decíamos, Jenny Rivera, la hermana de Lupillo. Ya después decíamos Lupillo, el hermano de Jenny. Así es. Bueno, Jenny, muchas gracias. Gracias, Alex. Y gracias a todos ustedes y bueno, ahí estamos nuevamente con más chismes de la parándula. Así es, yo soy Alex Ruiz y tenemos una cita el próximo lunes aquí en Hola News Edición Especial en nombre de todo el equipo. Les deseamos a todos ustedes feliz fin de semana. Muchas gracias, muy agradecido, muy agradecido. Y muy agradecidos. ¡Gracias! ¡Gracias!